El segundo segmento de este nuevo capítulo internacional de costumbres rurales, que nos sitúa en la región de Aragón, al norte de España, donde se concentra la mayor producción forrajera del país, cultivo que está acondicionado al riego artificial, el cual es posible gracias a la disponibilidad de agua que determina su proximidad con los cordones montañosos y los ríos que nacen en los mismos. Esto libera del obstáculo impuesto por la aridez y favorece el aprovechamiento integral del amplio periodo vegetativo de que dispone la depresión del Ebro, permitiendo la obtención de dos cosechas anuales y la diversificación de los cultivos. Este es el panorama que presenta el área de Binéfar, pequeña población de la comarca de la litera, punto convocante para nuestro segundo día de trabajo en la Madre Patria. Estamos hablando de una zona donde habitan unas 25.000 personas y se crían unas 250.000 cabezas de ganado vacuno y más de 2 millones y medio de cerdos. Una ganadería que ha impuesto un desarrollo de la agricultura realmente intensiva que solo es posible gracias al riego asistido. Gracias al agua, al agua nosotros regamos del canal de Aragón y Cataluña, pero el desarrollo grande ha llegado en el momento en que hemos tenido un desarrollo importante ganadero, que hemos podido consumir y llegar un escalón más o dos escalones más vendiendo ya productos más acabados. Ya no solo vendemos el cereal como vendíamos antes o el alfalfa, sino que vendemos productos más acabados. Hemos conseguido transformar más el producto y hemos hecho de la zona una zona realmente rica. Ha mejorado los campos gracias a la ganadería, hemos mejorado la ganadería gracias a la agricultura que hemos conseguido y en el fondo es algo que tenemos totalmente unido. El agua es nuestra vida, los Pirineos lo tenemos a 80 o 90 kilómetros en línea recta, es nuestro almacén de agua y con el agua hemos conseguido la agricultura que veis y con esa agricultura hemos conseguido la ganadería que tenemos. En este modelo productivo se afirma cada día más la figura del contratista y especializado en una tarea particular, lo que le garantiza buena oferta de trabajo para acceder así a las herramientas más avanzadas, pues la zona se ha vuelto muy exigente. Ahora mismo estamos en un campo donde el tractor que está aquí está cortando, no es el propietario, es un maquilero que está trabajando, que corta la alfalfa, detrás vendrá otro señor que lo rastrillará, lo hilerará y detrás vendrán otros señores que lo recogerán con sus carros y lo trasladarán a la deshidratadora. Y el propietario de la finca no tendrá prácticamente más que regar, todo el proceso de trabajo lo hacen empresas, casi todo se desarrolla aquí en esta zona, así de esta forma. Entonces nosotros realmente no vendemos a agricultor puro y duro, es agricultor porque algo de tierra tiene, pero casi siempre le vendemos máquinas para una superproducción, por tanto podemos vender máquinas sofisticadas, máquinas de mucho importe, máquinas de ultimísima tecnología y sobre todo con pocos años de utilización y renuevan rápidamente. Quien prestaba servicios en este campo era justamente un productor y contratista local que lleva compradas a la fecha 5 cegadoras Kuhn y renueva siempre por la misma marca, ya que es la de mejor desempeño en un escenario por demás adverso. Una zona de producción que podríamos considerar semiárida si no fuera por la asistencia del riego, por lo tanto la maquinaria que se utiliza para la producción de forrajes debe tener condiciones especiales, fundamentalmente en sus características de construcción, no solo el hecho de cortar adecuadamente sino resistir las exigencias de un trabajo en zonas que son duras y pedregosas. Tengo un campo pequeño de 17 hectáreas y me dedico a terceros a cortar la falfa para deshidratadora. Una máquina que da garantía, son duras, aguantan golpes, problemas mínimos, va muy bien. La verdad que problemas puedo decir que casi cero. La calidad de corte para mí que es una de las buenas, hace un corte limpio, el brote brota bien, ni lo deja ni muy alto ni muy bajo, tiene una medida bien. Adelantas tiempo, el acondicionador permite recogerlo un poco antes porque le da golpe a las matas para que se seque. Le entra el aire por todo más y claro, el género queda mejor. Es importante que todas las faenas sean correlativas, es decir, es importante cortar bien para que el rastrillado sea perfecto y que la recogida sea la más buena posible. Es decir, un mal corte supone un mal rastrillado y por tanto una mala recogida. Hemos de jugar siempre con todos los factores. Aquí casi todo el forraje se sega con cegadora acondicionadora. La primera cegadora acondicionadora que apareció aquí fue Kuhn. La fortaleza del equipo se asienta en su proceso de construcción, ya que esta es una de las pocas industrias de este tipo de implementos que cuenta con sus propias fundiciones, permitiendo forjar cada pieza conforme a los requerimientos del trabajo y los elevados estándares de calidad que impone la misma empresa. La fortaleza comercial se dio a partir de la apertura de su propia filial en tierra española. El desembarco representó para la marca la posibilidad de ampliar su oferta de productos, profesionalizar su servicio y mejorar la relación, el contacto con el cliente. Para los productores supuso la oportunidad de disponer de tecnología realmente de avanzada. Nosotros somos un fabricante que nuestro medio es la agricultura, la ganadería, y para nosotros es importantísimo el contacto con el cliente final. Analizamos distintas posibilidades de ubicación para la filial y finalmente vinimos a la zona donde históricamente más presentes habíamos estado y donde históricamente más habíamos vendido y donde veíamos que podíamos tener más posibilidades de desarrollo y adaptación de nuestros productos al mercado español. Entonces, estamos muy cerca del agricultor, estamos en contacto continuo del agricultor. Nuestra ubicación nos permite la contratación de personal para nuestra plantilla, que viene del medio rural. Es muchísimo más fácil entender a nuestros clientes. Si nuestro personal ya viene del medio rural, podemos conseguir personas que son hijos de agricultores, agrónomos, y de alguna manera tenemos un contacto muchísimo más directo con el cliente. Así podemos reaccionar más rápidamente a las nuevas tendencias, a las demandas de los agricultores. Eso nos da muchísimo valor. Digamos que nos centramos sobre todo en un cliente de nivel medio alto, especialista, dedicado a trabajos a terceros, un cliente muy profesional. Tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales. Pero regresamos en instantes desde España para hablar con los concesionarios de maquinarias agrícolas sobre su relación con los productores. ¡Suscríbete al canal!